Es Cristian Benavente, el chaval percibe el cariño que acepta, lo sorprende. Bueno, es algo que yo no he decidido que es así, siempre agradezco porque siempre apoyan a la selección, a mí también obviamente. ¿Y si lo percibo? Sí, obviamente, claro, si lo noto y lo agradezco porque bueno, me siento un jugador de la selección. ¿Por qué crees que la gente te quiere tanto, Cristian? No lo sé, la verdad, no lo sé, no lo sé. Si lo supiese te lo diría. Entró en un momento difícil ante Croacia y no pudo desenvolverse como hubiese querido, pero ahora sabe que Gareca ha anunciado cambios ante Islandia y espera tener más minutos para demostrar lo que tiene para la selección. Estoy feliz de volver y con ganas de mostrar que la continuidad con la que vengo, los goles con los que vengo, los puedo también traer, el partido se desarrolló de una manera, pero lo más importante para mí fue participar y jugar unos minutos. Acostumbrado a enfrentar rivales europeos, Benavente nos dice cómo jugar a Islandia el martes ante Perú. ¿De Islandia qué se puede decir? Exacto, de Islandia qué se puede. Eres un rival duro que si está en el Mundial no es por casualidad.